Lote número 61 en la pista, que buenos machos señores, de levante son 5, llegaron de cimitarra, llegaron de cimitarra, se pesaron a las 9 y 49 minutos 1260 es el peso total del lote y 252 kilogramos es el promedio, aprecien los terneros, que buen fenotipo 5500 pesos es la base y 252 es el promedio, lote 6-1